Salta, libre, pura conexión Escuchesalta.com Escuchesalta, escuchesalta, escuchesalta.com Escuchesalta, escuchesalta, escuchesalta.com Escuchesalta, escuchesalta.com Todo el arte de salta, toda la movida está acá En escuchesalta.com Así que no te olvides, podés ingresar y empezás a votar al ranking salteño Totalmente, totalmente Un pozo El pozo del duelo de guitarreros que acumula en esta guitarriada 8 lucas, 8 lucas 8 lucas, y bueno, espero que mi amigo Nino se los pueda llevar 8 lucas, pero bueno, hoy empezamos el programa de una manera diferente Porque tenemos a tres hermosas damas Impresionante Admirables, ¿no? Y muy admiradas también Así que Mariana, Bárbara y Charo Cantan de esta forma presentándote en ensadas Y dice así A ver, a ver Que en este mundo huele mi alma y eterna cantaré Que en este mundo huele mi alma y eterna cantaré Lucecita me llamarás Donde me atrape el cielo cantaré Y en esta zamba de agua siempre andaré Donde me abraza el cielo cantaré Un patadito en color solito Siente ya mi canción Su alma se siente como una estrella En cada nota de amor Su alma se siente como una estrella En cada nota de amor Sobre los campos crecen más flores Felices perfumarán Un grillo en meses según las copas Que le dio mi corazón Un grillo en meses según las copas Que le dio mi corazón Lucecita me llamarás Donde me atrape el cielo cantaré Y en esta zamba de agua siempre andaré Donde me abraza el cielo cantaré La 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 Que en este mundo vuele mi alma y eterna cantaré. Que en este mundo vuele mi alma y eterna cantaré. Que en este mundo vuele mi alma y eterna cantaré. ¡El aplauso! ¡Qué lujo! ¡Frenzada! Bienvenidas, chicas. Bienvenidas a Salta. Bienvenidos, espero que acá, bueno, este 29 de octubre van a estar cantando en el teatrino. ¿Es así? Sí, vamos a estar, bueno, es una única función, así que invitamos no solamente acá a la gente de Salta, sino de Jujuy, de Tucumán. Quienes se quieran acercar, bueno, estamos las tres. Nos vamos a pelear por las entradas con la única función, chicas. Sí, yo creo que no quedan muchas. No quedan muchas. Está muy bueno, va a ser un... Creo que los muchachos van a tener que esperar afuera. Un poquito así, ¿de dónde nace la idea de juntar estas tres voces, no? Y nace de la señora Mariana Baraj. Cuente, Mariana. Así es, bueno, un poco con esta idea de tres voces que se complementan y que hacen una trenza, justamente. Es que nos fuimos conociendo musicalmente y profundizando mucho, así que estamos muy felices con este proyecto. Vamos a verlas a las tres juntas, cada uno con un proyecto muy definido en su historia musical, con el arte. Y ahora verlas juntas, la verdad que es un placer enorme para mí y para toda la gente de Jujuy Salta y toda la gente Salta. Así que invitamos nuevamente a todo el mundo, le decimos a la gente que van a tener un short impresionante de las chicas. Y hoy sorteamos una entrada de las chicas acá y mañana la sorteamos a través de nuestra red. Vamos a estar invitando a todo el mundo para que, bueno, por supuesto, podamos seguir y compartir con ustedes este 29. Muchas gracias. Estoy más que nervioso, me parece, no puedo hablar. Por lo último, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarla? Y miren, pueden consultar tanto en Ritmos del Mundo como en Mariana Baraj, Barbarita Palacios o Charo Bogarino, la Charo. Y ahí estamos subiendo las invitaciones, estamos subiendo las fechas. Perfecto. Bueno, entonces, invitamos a todo el mundo a sumarse a las redes de las chicas y, por supuesto, este 29 de octubre en el Teatrino, acá en Salta Capital, invitamos al norte del país a que vengamos a escuchar. A todos. Y de esta forma, sí, este programa, sí, agradecí a las chicas de Trenzadas por estar acá. Vamos a estar sorteando las entradas a través de nuestro WhatsApp, 387, ay, 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 4, 6, 45, 100. Manda ya las tres últimas cifras de tu DNI y estás participando, chicos, única función, tres voces salteñas. Y este programa comienza con el ranking salteño. Vamos con el ranking, un beso para las chicas, estoy bastante callada, las chicas me ponen nervioso. Así que vamos con el ranking, puesto número, impresionante lo que se movió el ranking salteño, en el puesto número 10, ¿sí? De venir los nocheros con gracias, los siento. Te amo, y la gente está votando en www.escuchesalta.com y el ranking se mueve así, muchachos. Escuchá porque tenés que votar. Puesto número 9, nuestros amigos del heavy metal, gauchos de acero con ley del mal. Y dice así, señor director, subí. Puesto número 8, yo le quería pedir una foto a la chica, detrás de la banda joven. A la banda joven. A la banda joven, en la canción, al chico, le mandamos un abrazo grande. Sintiendo el calor, mi corazón se cura. Ay, la banda. Sí, programita, señores. Sí, tremendo. La gente ya está saludando y está queriendo participar por la entrada. Bueno, gracias por el programa, los quiero, María Rosa. María Rosa, María Rosa, dice, hola, escuches alta, los felicito por su programa, saludos de San Antonio de los Cobres, gente linda de San Antonio de los Cobres. Besos para San Antonio de los Cobres. ¿Qué pasa aún? ¿El jurado? Vamos a presentar al jurado, vamos a presentar al jurado y primero lo vamos a presentar a él. A él. Gracias. Gracias. ¿A quién? Viste que en estos días hubo noticias, fotos, sí, fotos de quién? Primero me estás diciendo, yo iba directamente a mi querido amigo, te iba a hablar de la despediación que hay de los animales y todo lo más, pero bueno, vamos a presentar. ¿Cómo a hablar de nuestro amigo Pancho? ¿Lo vamos a presentar a él? ¿Cómo lo vamos a presentar? Vamos a pedir a ver de qué se trata, sí, los distintos... Ah, hoy lo presentamos a nuestro querido amigo Pancho. ¡Ay, Pancho! Siempre está en apuesto, eh. ¿Cuándo fue eso, Panchito? Me mató esa melena, Pancho. El verano, el último verano, creo que fue. El último verano, no, ok. Las diferentes etapas, sí. Afro. La etapa afro. Vamos a otro fotovir. ¡Ay, Pancho! Cuando le pintaba, ¿cómo se llama? Jogger. Yo te vi cara de la cara de emo, sí. Te vi juntarte con los muchachos ahí en la plaza de la mano. Con la ropa en el camino. Me gusta ese look, podrías venir un día con ese look. La toca se hacía. Mucho spray, mucho spray. ¡Ay, Pancho, Gigi! Me gusta también, ¿no? Te imagino con una frente. Los pueblos originales. Queda bien largo, eh. La otra mano no sale. ¿Qué tenías en la otra mano, Pancho? Vamos, decime la verdad. Una pandereta. Bienvenido a nuestro amigo Pancho Canabines. Por favor, fuerte el aplauso. Un placer. Un placer enorme tenerlo acá. Bueno, vamos a presentar a la Kipi ahora. A ella, a ella que se viene esforzando tanto. La Kipi es una gran comediante, una gran estrella de nuestra provincia de Salta. Pero ella, para llegar a donde está, se tuvo que esforzar mucho. Mucho trabajo, ¿no? De esta forma presentamos. Empezó muy desde abajo. A ella, cuando venía, cuando vino recién, Bacara de los Cerros a Ponchazo. Vendía, vendía quesillo, vendía quesillo y dulce de cayote hecho por mí. Y nada, venía allá de Monte Adán, Monte Adentro. Monte Adentro. O sea, en la puna no hay monte, ¿no? Pero ella tiene monte porque es VIP, mi querida amiga. Ah, ah, ese ya cuando ya se instaló en Salta. Sí, ya me instalé en Salta y empecé con otro tipo de trabajos. Ahí soy trapito. Ah, trapito. En la calle de Toledo, ahora en el Centenario. ¿Qué se pasó? Sí. ¿Cuándo vamos a mostrar ese lomo acá? Como verás, estaba flaquita. Otra fotito, a ver, vamos a seguir mostrando fotos. Sí. Ah, maestra rural. Sí, daba clases particulares. ¿Qué te parece? De apoyo. Mucho apoyo ante todo. Daba clases de apoyo. ¿Quién es la maestra? Me encantaba enseñar. Uh, bueno, además, ah, bueno, no has curado. Enfermera voluntaria. Ahí, cuidaba a señores, sí, cuidaba a señores grandes, los cuidaba, bueno, les disfrazaba así de enfermerita, les tomaba la pastilla. Enfermera voluntaria. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel, eh? Ah, una cama. Esta me gustó, eh. Cama adentro. Cama adentro. Cama adentro. Sí, sí, es otro trabajo que hice. Todos los oficios del equipo, eso significa que todos podemos ser artistas, todos podemos ser comediantes, señoras y señores. Seguimos presentando, curado. Graciela Kipildó. Fuerte el aplauso para ella. Ahora le toca el turno, sí, a él, obviamente, vamos a pedir, este, ha visto Victoria Banucci con toda la historia esta y su marido y que es que es la casa. Ahí está, bien, señor. Sabíamos, a mí me apena saber que el señor Pantera también anduvo practicando este tipo de deporte que la verdad que es desagradable, ¿no? ¿Qué cazaba? Lo voy a poner triste. Canguro en moldes. En moldes. Mirá. Mirá lo que anduvo cazando. Pará. El primer animal. Pará. Pará. El primer animal es la primera víctima. Bueno, eso es Carlos Paz. ¿A dónde fue eso? Carlos Paz. Ah, ¿de qué región de África es el animal? Esa es mi conejí, mis panteritas. La kipi los taer. Esa es una panterita. Hay otro, ahí hay un, ¿qué sería una leona? ¿Quién es esa? Una pantera, mirá, esa es tu pareja. Una pantera lluvia, no me gustan las lluvias. ¿Qué hiciste con todos esos animalitos? Una cebra. Una cebra. Es una cebra, ah, la chica de la selva. Señores y señores, bienvenidos a nuestro queridísimo Pantera Fernando Aimo, por favor, un fuerte aplauso. Hay otra foto más, dice. Hay otra. Sí, la última víctima que fue la que hizo la denuncia acerca y que mostró la foto y viralizó todo esto. Ah, bueno, pantera, ahí es su última víctima, bien. ¿Tiene plata? Bien. Donde pone el ojo pone la bala, claramente. Dijo, seguimos, seguimos y presentamos y pedimos fuerte aplauso para nuestro querido amigo Pantera Fernando Aimo. El jurado, el jurado, nuestra gente, amiga, auspiciado por Tobá. Amigo, a ver, hazme la vueltita hoy, la vueltita, la vueltita. Yo te hago vos. Qué linda que está, ¿no? Sí, qué linda que está mi amiga y compañera. Sí, está como loca la gente en las redes, mandando mensajes también porque se quiere ganar la entrada de trenzadas para este viernes 29. ¿Sí? Ay, Cachi, Rosario, sos muy linda ahí, gracias. Ah, gracias. Y yo y Johnny. Y la sigla linda del programa es ella. Sí. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos un programa muy especial, tenemos un programa muy especial porque este programa es en vivo. Tengo una ansiedad tremenda. Y acá tenemos la guitarreada, el vuelo de guitarreros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A último momento? A último momento, Nino, lo tenemos ahí defendiendo el título. El guitarrero no se puede presentar por fuerzas mayores. No me digas. Pero como sabemos. No tiene contrincante, digamos, hoy el título. ¿Y con quién va a competir, nuestro querido amigo? ¿Con quién va a participar? Ahora teníamos preparada. ¿Con quién? Y Nino se enfrenta con el equipo de Escuche Salta. Ah, no, me estás jodiendo. Se enfrenta con el Escuche Salta. Sí, 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 sí. Y ahora vamos a llamar a nuestro amigo Pantera Aimo para que lo desafíe en este primer bloque. Bueno, fuerte el aplauso para mi querido amigo Pantera. Por favor, le voy a pedir a Germán que nos ponga un poquito de música de duelo, ¿puede ser? Sí, tan amable. Porque vamos a ir a esta parte. Bueno, si se pueden saludar, por supuesto, ahí el jurado y... Nino, hoy sigue teniendo la posibilidad de ganarse 8.000 pesos que ya se acumularon en 8 programas. Olvídate. 8.000 pesos. Ponéle que Nino no gane y el jurado que hoy está participando. Yo te digo que está leyendo, no sé, no puede tocar la viola. Para mí no gana, ya ahí no gana. ¿Vamos con Nino primero o cómo hacemos? Presentamos a Nino de esta manera esta noche en este duelo de guitarrero. Vamos. Esta coplita la alce a orillas de un manso río. Qué lindo si se entendieran tu corazón con el mío. Esta otra la encontré al fondo de una quebrada. Mejor es que de la calle te pondrías colorada. Que el bichito no me pique, no me hable de casamiento. La cara de los casados que me sirva de escarmiento. Chacarera, chacarera, chacarera de soltero. Cuando llueve no me mojo, me meto a cualquier agujero. Fuerte, el aplauso para Nino. Bienvenido, Nino, querido. Y bueno, tengo una intriga. Hoy el primer contrincante, el del equipo de Escuche Salta. Así me queda bien, por favor. Yo vengo para atrás, yo vengo para atrás hoy. No puedo tocar la guitarra, pero he conseguido una orquesta. Sí, pero ¿cómo tiene que cantar la canción él? Él elige la canción, ¿ustedes? Él ahora elige, es lo mismo. Claro. Atento al jurado que evalúa al participante. ¿Y quién te va a tocar ahí, Món? Dijo, no sé, la que se anime. Pero cuando guste, cuando guste más. Sí, vamos. Mi querido hermano. Para todos los enamorados, un poquito más fuerte, por favor. Que me escucho. Ah, 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 ah. Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Tú te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta que el día Que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Voy a perder la cabeza por tu amor Voy a perder la cabeza por tu amor Y otra vez me estás riendo Y otra vez me estás riendo En mi propia cara Ya está Ya está Ya está No sé qué dice la gente Ustedes voten Ustedes hoy van a decir No sé si estamos en condiciones de competir Cualquier cosa No sé, ¿no? Video recomendado Video recomendado ¿Qué te recomiendo hoy? Escucha tantas Hay un video de unos chicos Que andan excelentemente bien Y se llama Hola, bien La canción se llama Tu olvido Y el grupo se llama Canto del alma A ver Escuchá la canción Qué bonita Vamos al corte Ya volvemos Y aunque no he podido Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque no he podido Te voy a olvidar Te voy a olvidar Qué bonita Vamos al corte Segundo bloque Escuchesalta.com Mirá la ropa Esta ropa ¿Sabés dónde es? De mi querida Gente amiga de Tobasco Le mandamos un beso enorme Pero esta ropa Este regalo Qué hermosa Es para una mujer ¿No? Para mí Está buena La vamos a regalar Hoy La vamos a regalar La regalamos a los mensajes Que nos llegan al programa De los mensajes Que están llegando También vos vas a estar participando Vos que mandás Ese mensaje Por las entradas El que no se gana las entradas También está participando De las chicas Por esta remera hermosa De Tobasco La quiero para mí No, Lola Muchas entradas Muchas entradas para hoy Y también vamos a tener la entrada de Canto 4 ¿De Canto 4? No quieren ir a todos lados Pero tienen que pagar Acá las entradas Se las llevan ustedes Sí, ustedes se quejan Pero sí, así es ¿O no? ¿O no, chicos? ¿Está bien o no? Por supuesto ¿Qué, Kipi? ¿Qué? No me hables Todo el mundo me habla Una entrada No, no hay nada No hay nada Para ustedes nada Vayan a pagar la entrada Como tiene que ser Yo en esta oportunidad Voy a presentar Invitado de lujo Pero lujazo, hermano Para mí es un privilegio Anoche le comí La mitad del plato ¿Sí? El amor nos sirvió ahí No, le había servido a él Yo llegué muerto de hambre Él estaba hablando De sus historias Y todo lo demás Yo llegué Yo tenía más hambre que él Para dar una referencia Mirá, yo no me hago la qué, ¿no? Sí Pero siempre me familiariza ¿Vos sí te hacés la qué? Que Rosario Salave Siempre que te dicen Sos algo de los chanchaleros Ah, ¿y los chanchaleros qué dicen? ¿Y yo qué digo? Ellos no me conocen Pero yo siempre que digo Claro, la prima La sobrina lejana En esta oportunidad Para vos que estás del otro lado Y que te queremos tanto Como queremos a él Una eminencia De nuestro folclore Vamos a pedirle un fuerte aplauso Y darle la bienvenida A Polo Román Trío Señoras y señores ¡Ay! ¡Ay! El aplauso para Polito Hola, hola Hola, hola Hola Polo Querido ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien Muy contento aquí esta noche Muchas gracias Sabemos que Vamos a ver si qué papel hacemos El de siempre El mejor Como tiene que ser No, no No porque estamos Somos nuevitos Son nuevos El trío es nuevito Es un trío nuevo Sí, sí, sí Estamos viendo Qué hermoso Bueno, yo creo que tiene El ok de todo el mundo acá Bueno, yo quería cantar Lo que sea Una zambita linda O cualquier cosa Estos son dos caprichosos Que quieren cantar una zamba Que la música la hizo Marcelo Ferreira Un santiagueño Y un día me dijo a mí Si yo no me animaba Perdón la letra Si me animaba Póndele música Y yo digo No, porque yo no soy músico Pero me puse sin bar Y le dije Está lindo, che Y ha quedado nomás entonces Bueno, qué lindo Una zambita con letra De Marcelo Ferreira Y de música De su Queremos escuchar Por favor Y acá Para Escuche Salta TV En vivo Poro Román Trío Por favor Escuchemos La zambita Del patio Y tierra Pechando la marcha Te iré bailar Con un bombista Que apure el parche Y un guitarrero Te vea corrar Con un bombista Que apure el parche Y un guitarrero Te vea corrar En un rancho santiagueño Reco los calientes Del vinalar Con una moza De trenza larga Y ojos que embrujen Solo al mirar Con una moza Con una moza De trenza larga Y ojos que embrujen Solo al mirar Bajo el farol De la noche Perdido en el vino Y el polvo a verar Nace el gualicho De los pañuelos Zambita un día De la noche De la noche De la noche De la noche Con un bombista Que apure el parche Y un guitarrero Debre a corrar En un rancho santiagueño Reco los calientes Del vinalar Con una moza De trenza larga Y ojos que embrujen Solo al mirar Con una moza De trenza larga Y ojos que embrujen Solo al mirar Cuando el coñuelos De la noche En un hogar De la noche De la noche De la noche De la noche Cuando el coyullo De los verano Erido Cante de soledad Cuando el coyullo De los verano Erido Cante de soledad Bajo el farol de la noche Perdido es del vino y el polvo de la Se hace el guarincho de los baños Esa es mi condición que se va a ir Con un vomito que apure el par Y un guitarre se abre a gozar Fuerte el aplauso ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Tremendo, tremendo ¿Viste lo que generás? Polo, querido, muchísimas gracias Tremendo lo que generás en todo este grupo de gente Y seguramente lo vas a hacer el día 11 y 12 de noviembre en el Teatrino A partir de hoy se agotan las entradas. Así que a todo el mundo que está viendo hoy... ¿Qué? No, no te apuré, porque si va mañana a que se haga la entrada la gente, no va a poder más. No, bueno, pero podemos sumar noche o no, te quedas más noche en Salta. No, 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 está lindo, está lindo. Vamos a cantar las canciones muy lindas. Qué lindo, la verdad. Qué lindo recuerdo y de verdad qué emocionante para uno volver a escucharte. Un poquito. De verdad, de verdad. Estamos muy felices nosotros. Un pedacito de chalcha. Muy, pero muy felices de tenerte acá con nosotros. Y por supuesto de que sigas regalando vos y todos los changos esta música que a nosotros nos enamoró toda la vida. ¿Quién me va a dar la información de las redes sociales donde podemos encontrar a los chicos en el nuevo trío? Ahí está, ahí está, vamos. Pueblo Román no tiene el Facebook. No, el Pueblo tiene Facebook, tiene todo. Lucas, Lucas. No, yo tengo un telefonito aquí nada más que para hablar. No, no, pero... No sé ni cómo es ese asunto de José Pérez. Hay que viajar a algún productor por ahí, pero a Pueblo Román lo podés encontrar al trío en el Facebook, Pueblo Román. Gracias, chicos, por estar acá. Un honor muy grande. Fuerte el aplauso y el agradecimiento a Pueblo Román y a toda su gente, a Félix, a todos. Vamos a seguir con escuchesalta.com y en esta oportunidad vamos a ir y vamos a volver al ranking. Vamos a ir al puesto número 7 de la música salteña. Salteña, ¿por quién? Por nuestros amigos de Jim Tonic. Jim Tonic, ¿qué es esto? Mariana Carrizo en el puesto número 7 habíamos visto, ¿sí? El puesto número 7 de Mariana Carrizo con Donia Ubenza y con este video que no deja de sorprendernos. El puesto número 6, ahora... Muy bárbaro. Mirá como si hubiera Ceci, Cecilia decidió. Sí, de los puestos. Cecilia decidió en el puesto número 6, ¿sí? Ahí está Ceci, que la gente la está votando. Entonces Cecilia está ahí. Y, o sea, el ranking cambió totalmente, ¿eh? Cambió. Totalmente. El chaqueño en el puesto número 5 con esta canción que dice El arriero va, el arriero va y subíme el volumen. Por la misma senda, las penas y las vaquitas se van Por la misma senda Yo soy gartero, yo soy gartero Se viene la fiesta El puesto número 4 sigue avanzando y sigue subiendo Macúbicos, porque vos lo votás en www.escuchesalta.com Y es que no solo estás votando, sino participando por un montón. Hay muchos pregos, ¿eh? Mirá la gente, ¿cómo manda esos mensajes? Si quisiera participar por la entrada de Canto 4, soy Hugo, nos dicen ahí. Y empiezan a llegar los mensajes ya. Vamos a estar sorteando Canto 4, circo, casco y trenzadas. ¿Qué más querés? No solamente acá en la TV, sino en nuestra web por Facebook. Escuchesalta. ¿Cuántos con sorteo? La de Polo Román también, también tenemos entradas para Polo Román. Impresionante. Llamá, llamá, ¿no? Esto me sorprende cada vez más, supera la perspectiva. Vos que estás ahí atrás de la pantalla y lo viste recién y querés participar ya. Manda el mensaje al 387-4645-100. Quiero la entrada a Polo Román también. Las últimas tres cifras del documento y lo sorteamos hoy. Hoy, hoy, hoy. Y ahora, ¿quién nos representa hoy? ¿Quién nos representa en este duelo tremendo que tenemos hoy? Fuera de sí todo, ¿eh? Está tremendo. Ahora le toca el turno a nuestro querido amigo Panchito Canavide. Él, él nos va a defender, ¿sí? Él nos va a defender a nosotros. Así que vamos a ver, vamos a esperar, obviamente, porque tiene que probar la viola. Más que ver, quiero escuchar. Tiene cinco mujeres a la vuelta que están preparando para que él ingrese a cantar y todo lo demás. Antes que sigamos, estaba leyendo recién de Reojo un mensaje de Cintia Cedrón que Valentín, su hijo, se olvidó una mochila en un taxi. Así que vamos a pedir, dice que es la mochilita, debe ser de la escuela. No sé, así que cualquier taxi que por ahí se haya, que tenga una mochila de un chico... Que la venga a dejar al canal, que la venga a dejar al canal, vamos a agendar el numerito de teléfono de esta mamá, para si la llegan a traer, nosotros nos contactamos. Bueno, ojalá que la consigamos. Estamos listos y vamos a presentar. ¿Cómo presentamos? ¿Cómo sigue? Cantame esa que dice. Para Nino, cantame esa que dice en el duelo de guitarrero, a ver qué dice. Cantame esa que dice. Perdón, te digo adiós, si perdonas podrás olvidar. Lará, 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 lará. Bueno, parece que el Fede hasta ahí se sabe un pedacito nomás. Era para complicarle la vida, mi querido amigo Nino, te conozco vos. A ver. Perdón, te digo adiós, sin perdonación no es olvidar. No creo que el amor sea un día en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te olvides de mí y recobres la fe, que te quede de mí la ternura, como rezo lana debajo de la piel. Fuente el aplauso para Nino. Entre los dos no hicimos una. Nino, entre los dos, bueno, pero es rezo lana, una canción hermosa de Eduardo Falud. Bueno, ahora le toca el turno al señor que defiende y que pone el pecho por escuchesalta.com, el señor Panchito Canadiu. ¿Cómo le va? Bienvenido, fuerte el aplauso para nuestro retador de la noche. Atento al jurado, eh. Atento al jurado. A la tarde, salga a caminar, a caminar, y volver a ver tu tiempo que el que da. Dejamos, de venimos, ausentes y por ti de la verdad. Saludos, che, a los cuatro de Salta Y a todos los que están cero A seguir manteniendo el control Y ahí metemos el dedito para apagar esto Chau, chau, chau Bueno Este momento lo auspicia Música Storm Y Pancho lo va a cantar De esta manera A ver Al amanecer salgo a caminar y a andar Y volver a ver todo el tiempo que ya Dejamos perdidos Ausentes y atrás Dejamos perdidos Ausentes y por siempre atrás Solo una canción fue de amanecer mi piel Solo una canción fue de amanecer mi piel Entonces el mundo Hacer un edén Entonces el mundo Hacer un oro y vuelve Yo quiero vivir Vivir cantando Vivir bailando Tocupo a mi amor Llevando La estrella Azul del amanecer Llevando La estrella Azul del amanecer Un aplauso para Panchito Canavide Impresionante la noche Hoy jueves por favor No se que pasa en el programa Quiero mandarle un abrazo Y un beso enorme A la gente de Vasija Secreta Que siempre Está apoyando Este momento Impresionante Este momento lindo Churito Del programa En el vuelo de guitarra Bueno Ahora vamos a los sobres Mi querida amiga Agustina Bienvenida Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Cómo? Qué linda que se vino hoy ¿Eh? ¿Ya está flora? ¿Sí? A ver qué sacó Mi querido amigo Panchito Canavide Sacó una zamba Y ahora le toca el turno A Nino Y bueno Él va a elegir Una chacarera Dice La gente dice La plata se la merece Nino No te inhibe Pancho Yo también pienso Lo mismo que la gente Pero bueno Tenemos que seguir Con el programa Hasta fin de año ¿Sí? Y si Nino Canta exactamente Las canciones Como el jurado Pretende que tiene que ser Obviamente que Nino Se lleva a la tarasca Ay Cantan los dos Salieron los dos Micrófonos Bueno ¿Qué dice? La López Pereira Tiene que cantar los dos Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Mi vida y mi amor Mi vida y mi amor también Cuando pensativo Yo solo estoy Te viro con la falsía Te viro con la falsía Aunque has pagado Tu amor Mi amor Te viro con la falsía Aunque has pagado Tu amor Mi amor En una noche serena En una noche serena Al cielo azul Dios piadoso Resignación Para pedirle por ella Al Dios piadoso Resignación ¡Ah, güey! El maestro se olvidó Que eres estrofa y estribillo Viste que es como que El cantor ya agarró La guitarra El micrófono Le estamos pidiendo Pino canta La sachapera Así se llama Tiene que decir un aro Ah, tiene que decir Un aro Ay, 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 aro Escuchá Estrofa y estribillo Y termina con el aro Si querés Como quieras vos Churita mi buena moza Balanceando las polleras Bailando en la madonosa Morenita santiagueña Con la chacarera doble Se curan todas las penas En Santiago del Estero La salamanca no suena Y un sonco de jarte quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las penas ¡Aro, arro, arro! ¿Sabes? ¿Qué pasa por tu casa? Sí Ajá Y me tiraste con una salchicha ¡Uh! No, no, para atrás Guarda, eh Yo Pancho ¡Ah! Fuerte el aplauso para Nino Impresionante, Nino ¡Ah! Yo también, gracias Fuerte el aplauso Para nuestro querido retador ¿Sí? Nos vamos a un bloque Nos vamos terminando Este bloquecito Quedate ahí Y no te olvides De mandar el mensaje A 3, 2, 7, 4, 6, 45, 100 Dale, dale La gauchada presenta Este video recomendado De estas hermosas Y maravillosas mujeres Son ellas Yo te perdono hasta aquí Y mañana se van a estar presentando En Café Mitre también Bueno Anda a verlas Impresionante Mitre 3, 68 Y déjame escucharlas En el mismo vacío Aunque estuve algún día Y aunque quieres volver Por más Voy a hacerte un lugar En el fondo del mar De las lágrimas Que yo perdí Yo te perdono hasta aquí Cantame esa que dice A ver, ¿qué está pidiendo la gente? De acá de Corrientes Un cariño y un beso Para Salta la Linda Y quería pedirle El himno de mi provincia A los guitarreros Kilómetro 11 Un besito Chau, chau A los guitarreros A mí me han engañado Me tienen engañado Ahora me toca a mí Defender A ver, Córdoba A ver, Córdoba Aterabancas Vamos a cantar el champa A ver Vuelvo otra vez hasta aquí De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Muy triste, muy triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este canto Te has dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existen tus pensamientos Aquel duro sentimiento Que me supiste tener Olvídame bien El reno es aquel Que si nuestro amor Irá renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Olvídame bien El reno es aquel Que si nuestro amor Irá renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer El conductor, el maestro, el jurado Todos se olvidan que hay estrofa y estribillo Es como nunca exigimos nada acá A ver, a ver, a ver esta que piden Cantame esa que dice Cuando José Río se declara en samba A ver, a ver, ¿qué dice? A ver, cuando José Río se declara en samba Del piano del cuchi brota el carnaval Y en las cacharapallas desvela su sueño Y un blanco pañuelo que invita a bailar Sale la comparsa de Villa Cristina Que hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero El duende Peñero al alba se irá Que en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Bueno, y mientras sigue el desafío, sigue el desafío Esta sección está auspiciada por Obsesivas por la Ropa Como este besito que podés encontrar en San Martín 342 Entre Jesús y... ¡Ponero de enero! Está echando el camión la enana, ¿eh? Les aviso, les aviso Impresionante ¿Qué? Las preguntas ¿A mí también tiene que ser preguntas? Las grandes ¡Vaya! A ver, a ver, a ver ¿Qué preguntas hay? A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién va primero? ¿Quién es el car... Ah, eso, ¿para quién va primero? Nino o Johnny Bueno, voy yo primero Va Córdoba ¿Quién es el Carlos nacido en 1946? Atento A, Chango Nieto B, Carlos Torres Vilar C, Carlitos Brizuela Para mí, para mí, el Chango Para mí, ¿no? Para mí Yo me llevo las 7, Lucas Señor director, la respuesta ¿Qué dice la respuesta? C, Carlitos B Correcto Carlos Torres Vilar Ay, Córdoba Qué bueno, Córdoba ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? A ver, a ver qué dice la pregunta ¿Cuál de estas cantoras litoraleñas tienen el apellido Semborain? A. Ramona Galarza B. María Elena C. María Ophelia Nino, pensá bien lo que vas a contestar Está fácil esa, si sabía yo que contestaba a segundo Esa está más fácil ¿Nino? ¿Nino? Semborain ¿Te suena el apellido? Y no, pero no, a ver Respuesta C La C, la C ¿La sabe o no la sabe? A ver señor director ¡Bien! ¡Ahí! ¡Nino! ¡Vamos! ¡Loco! Ahora, ahora esta pregunta de nuestro equipo la tiene que responder Pantera Y te la leo y esta pregunta dice ¿A ver qué dice? La tan conocida Zamba de Varga Cuya música es recopilación de Andrés Chazarreta Lleva la letra D A, ahí el papá de Nino está muy atento Domingo Lombardi B, Luis Bustos Y C, Osvaldo Rocha ¿Qué dice Fernando Aimo? Por supuesto, de Osvaldo Rocha A ver A ver, a ver, a ver A ver ¡No! 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 ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Va a enterar! Yo pensé que me iba a salvar Creo que había que esperársela Otra pregunta para Nino Porque Nino sigue jugando por los 8 mil pesos Y esta pregunta dice de la siguiente manera Sin decir adiós Es una preciosa canción de Los Nocheros Que forma parte del álbum A, Ven por mí B, Nocheros C, Señal de amor ¡Nino! Respuesta B ¡A ver! ¡Oh, Nino! ¡Nino! 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 ¡No! ¡No! Ahora sí, señora y señores Estoy lista para decirles Que para el próximo programa Tenemos 9 mil pesos para jugar ¿Qué les parece? Mirá, bueno Está justificado porque ese material No llegó a morir todavía Es verdad Pero por internet Tampoco hay internet allá Kipi Acá Acá hoy nuestra única jurado Es la Kipi Kipi Tenés que deliberar Para mí está claro Vamos a sobornar Pero Tiene que deliberar ¿Quién queda primero? Que obviamente Nino Sigue defendiendo su título Kipi Dame una devolución Por favor Representame Mirá Mirá como me quieren comprar Pero Yo estoy a dieta Así que Eso no va a funcionar contigo Bueno Naturalmente Este es un programa especial Así que no va a contar Como un certamen Pero si Mirá Rodo Yo te voy a decir una cosa Me parece que Si yo tuviera que calificar A cada uno No sé Si dan Como para compararlos Con Nino No sé ¿No? ¿Vos estás preferentemente Con Nino? Me parece que sí Para mí Para mí Para mí Yo tengo que decir a vos Gus ¿Qué me pareció? A mí me parece como que No sé Primero no tocaste Claro ¿Y lo otro? Bueno Él está manco Bueno 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 No puede No toca bien No toca bien Entonces todos lo sabemos Que es así Pancho No respetó La estrofa Y el estribillo Pancho Mirá Estuvo bien Estuvo bien Como para animar Un reencuentro De egresadas De la promoción 1943 Todas sordas La verdad que No 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 Y bueno Por último Pantera Por último Pantera Vos sabés que lo noté Como cuando estábamos juntos O sea Como lo nuestro Inactivo Inactivo Blando ¿Me entendés? Lojo No No alcanzó Le faltó fuego Con esa mano Que Es el único duro que tenga No El que El que Sin duda alguna La siguiente ronda Es naturalmente Nino Nino Cuarto el aplauso Para Nino Que mantiene el título Nino Un placer hermano Pase nuestra amiga Paulita Por favor Saludos para Molde Para la gente Para los amigos Todo el apoyo Que te brinda la gente Moldes Sí, sí, sí Ahí a Córdoba Debe entregar los premios A nuestro amigo Nino Presentamos Los premios de Tau De música Tore Tire Guitarrero Ahí Y los premios De vasija secreta Bien ahí Un fuerte aplauso Para Nino Por favor Otra vez Y yo Y yo acá te digo Que Tengo la entrada Para Polo Román De Iris Que tu DNI Termina en 140 ¿Sabés qué? La entrada es tuya También tenemos La entrada Para Canto 4 Ay, qué trabarazo ¿Viste? Para Elsa Que termina en 7.93 También para Canto 4 Rita Que termina en 315 Y tenemos La remera Para Sonia Que termina en 113 La remerita de Tobasco Va para Sonia Un fuerte aplauso Qué entrada ¿Está todo regalado o qué? ¿Está todo regalado o qué? ¿Qué? Todo Todo Ya está regalado La entrada del Polo La de Canto 4 Y la de Universo Casuo Ah, no Ya 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 Hay que regalar Y decime Y decime Agradecemos a todos A todos nuestros queridos compañeros Los que nos acompañan Desde el principio del programa La gente de Tau La gente de Tobasco De Música Store De Vasija Secreta Sí A Gintoni A Gintoni A todo el mundo A la gauchada A la gauchada Por el cinturón A nuestro querido ¿En qué etapa estamos probando? La verdad Que nos estamos yendo Y estamos esperando Que la Pauli nos diga Que se ganó La divertida de su caso No tenemos tiempo La vamos a anunciar ya No puedo creer Este era Soruco de Jucuy El 12 de noviembre Te vas a ver Un abrazo Y nosotros nos vamos Un beso para el Coco Sí Nos vamos con el ranking Coco Feliz cumpleaños Para vos A gente de la producción Muchas gracias Nos damos un beso Y nos vamos a todos Voy a sentirme vivo al final Voy a sacarte de esta locura Beso de tu cintura Tengo el arma a pedazos Por amar sin medida Por reinarte mi corazón Por creer en tu falso amor Te vuelan los pedazos Y es profunda la herida Y aunque duela debo seguir No mereces nada de mí Por si acaso Por si acaso esperas un final feliz No existe la separación perfecta Pero démosle un lugar al tiempo amor Y repartamos la razón en dos Volverte a la luz Volverte a la luz ¿Qué importa ya? Queremos evitar las piedras Y esto duele igual Ya no hay por qué Canta Vuela, vibra, te levanta Suena fuerte Escuche, salta Vibre, pura conexión Escuche, salta Escuche, salta Punto com Escuche, salta Escuche, salta Escuche, salta Escuche, salta Punto com Escuche, salta